En Asisa trabajamos día a día para obtener grandes beneficios y un año más lo hemos conseguido. Más de 10.000 nuevas ilusiones, más de 300.000 sonrisas llenas de luz, más de 5 millones de miradas al futuro, más de 9 millones de momentos especiales. Confía en una compañía que reinvierte sus beneficios en prestaciones para cuidar su mayor activo, tú. Porque lo único que queremos ganar es tu confianza. Asisa. Nuestro beneficio es tu salud.